hola como están todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para quienes no me conocen yo soy Eli y hoy vamos a preparar unos ricos English muffin o panecillos ingleses que quedan divinos se hacen en sartén y el proceso es muy fácil vamos a ver ya esta receta que sé que les va a encantar en un recipiente vamos a agregar la leche que debe estar a temperatura tibia y le vamos a agregar el azúcar y la levadura lo vamos a remover muy bien hasta que se integren bien los ingredientes y lo vamos a reposar unos 10 minutos pasados los 10 minutos debe verse con esta textura con esta espumita arriba eso quiere decir que ya la levadura está activa en una taza grande vamos a agregar la harina la cual vamos a pasar por un colador esto para que no queden grumos en la masa más adelante a esto le vamos a agregar la sal a un ladito y al otro lado vamos a hacer un huequito en la harina para agregar ahí la mezcla de la levadura lo removemos muy bien con una cuchara o le pueden dar con la mano de una vez si ustedes quieren yo lo removí primero con la cuchara y luego cuando ya estén más o menos integrados lo podemos comenzar a amasar con la mano cuando ya tengamos lista aquí la masa le vamos a agregar la mantequilla esto lo comenzamos a amasar se va a ir separando un poco y se va a poner muy pegajosa la masa pero a medida que vamos amasando esa textura pegajosa se le va a quitar y se va a convertir en una masa muy suave no es necesario agregarle harina ni nada de eso solo amasando se le va a quitar esa textura se los muestro aquí rapidito realmente dure como cinco minutos solamente amasando y ya está lista la masa en la misma taza donde mezclamos los ingredientes vamos a agregar un chorrito de aceite vamos a colocar ahí la masa y la vamos a dejar reposar hasta que duplique su tamaño por supuesto tapadita con algún papel plástico o un trapito seco yo lo hice con una bolsita plástica pasaron exactamente 40 minutos y ya creció lo suficiente vamos a agregar un poco de harina en la mesa y vamos a volcar ahí la masa amasamos un poquito para irle sacando todo el aire vamos a agregar un poco de harina en la mesa y vamos a agregar un poco de harina y vamos a agregar un poco de harina en la mesa y vamos a agregar un poco de harina en la mesa y vamos a agregar un poco de harina en la mesa y vamos a agregar un poco de harina en la mesa y vamos a agregar un poco de harina en la mesa y vamos a agregar un poco de harina en la mesa y vamos a agregar un poco de harina en la mesa y vamos a agregar un poco de harina en la mesa y vamos a agregar un poco de harina en la mesa y vamos a agregar un poco de harina en la mesa y vamos a agregar un poco de harina en la mesa y vamos a agregar un poco de harina en la mesa y vamos a agregar un poco de harina 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 y vamos a y ahora sí ya está lista para que hagamos los pancitos la vamos a aplastar con un palo de amasar dejándola más o menos de un centímetro de grosor pueden utilizar cualquier molde que ustedes tengan yo voy a utilizar un vaso quiere decir que voy a hacer unos pancitos más o menos pequeños de esta cantidad de ingredientes y de este tamaño los pancitos me salieron 12 esta otra parte de la masa que va quedando la vamos a hacer una bolita la vamos a dejar reposar un ratito para que se relaje un poco mientras tanto en un molde agregamos un poco de harina de maíz y vamos a colocar allí los pancitos un poquito separados unos de otros volvemos a aplastar el resto de la masa seguimos sacando pancitos hacemos nuevamente una bolita con lo que queda sacamos otro pancito de ahí y con el final de la masa simplemente hacemos una bolita y la aplastamos un poquito y ya listos todos los pancitos les vamos a agregar por encima también harina de maíz esto lo vamos a tapar un rato ahí mismo así con la harina de maíz y lo vamos a dar reposar unos 15 minutos pasados esos 15 minutos vamos a colocarlos en un sartén que debe estar bien caliente así separados un poquito uno de otros y los vamos a tapar así tapadito lo vamos a dejar cocinar por 5 minutos luego de 5 minutos lo vamos a voltear los tapamos nuevamente y lo dejamos cocinar unos 5 minutos más a fuego medio y es así tostaditos y doraditos por cada lado como deben de quedar y ya está así quedan listos los pancitos quedan muy suavecitos muy esponjosos estos parecillos yo tengo entendido que los rellenas generalmente con mantequilla y algún dulce como mermelada o algo así así y también los preparan con huevos benedictinos pero yo también los preparé nada más con huevo a la plancha y un poquito de los También agregué otra versión aparte que le agregué pollo, queso rallado, un poquito de lechuga, mayonesa y salsa picante Y quedan libres Si les gustó este video no olviden dejar su manito arriba y también pueden compartir esto para que otras personas nos puedan ver También pueden suscribirse a mi canal, eso me ayudaría muchísimo Recuerden seguirme también en Instagram que estoy muy activa por ahí Ya no les voy a decir más de Facebook porque no lo uso mucho Gracias una vez más por haber visto este video hasta el final y nos vemos la próxima Gracias por ver el video